th pública terminas те y estas piernas como duelen Tiene bien bonito ese señor ahí, va. Sí, bien arregladito tiene. Y este señor, yo creo que él solo vive, no tiene esposa, va. No, no tiene. Javier, ¿cómo hace con la comida, va? Él cocina. Hijo sí tiene bastante. Pero no viven con él. No, no viven con él ni la mujer. ¿Y qué le llevamos ahorita, Liliana? Algo de comer aquí. Le llevamos un lonche. Ahí está. Cuando hay, pues hay que... Cuando se puede ayudar, va. Sí, así es. Porque yo sé que así como él, un plato de comida ahorita... Me alegra. Sí, hombre. Pues sí, porque aquí no hay tienda. No. Pues sí, así como a veces a uno le cae en las peticiones, hay que compartir, va. Ajá. Porque así como ahorita que un suscriptor tiene un corazón, va. Claro, vamos a compartir también, ¿verdad? Nos ayudó. Hay que compartir también con la gente de acuerdo. Ajá. Dice que gracias al amigo santo que anda haciéndole. Qué bonita es a sus piedras de arena. Hola. ¿Se están divirtiendo? ¿Yari? ¿Se está divirtiendo? ¿Y usted, Rudy? Saludos, diga. Saludos. Vámonos, pues. Don Veona lo mandamos a decirle al señor que ya nos vino y ya se quedó platicando. Ya nos regresó. Pero ahí está Pachito. No me bajan la mano. Dale la mano a su mamá, hijo. Sí, sí. No, 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 no. ¿Se quedó? Sí, aquí como que me pare en un marco. Allá se quedó. No, es que sabes que es lo que le ha gustado. Que los dos son de máquinas de guerra. Los dos veteranos. Le ha de hacer uno al otro. ¿Cómo le hacemos? con el que no le cuadro a don Berna que le dijeron que era mas inteligente que el baño que? 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 ya no vino Adolfo estamos esperandolo todavia esperandolo, yo creo que les iba a descartar mas me dan falta todavia para que nos vayamos no es que andan lumpeando andan y hasta alli tienen los lumpe si me ha gustado esa piña vean si que son las matas de icaco si icacos lo mas bonita que es la ley limba con sandalias mhm va caminando de punta ay ay la otra querian hacer lo mismo de que platicara don Berna? si le doblia decir y si nos quedamos viviendo juntos osea por lo mismo que hacen mhm bien bonito el palito que tiene y de todo bien viejo bonito a cual le dejamos? a cual de los tres niños le dejamos? de los tres de los tres vaya denle la comida ahi le traemos algo de comida que me esta contando esta madre gracias me esta contando que dice que un maestro allá se fue a quedar en el naranjo en una casa y dice pa pedro te estoy contando la pasada del que se fue a quedar el naranjo arriba en la casa se pasó al nortazo y se lo llevó se lo llevó? wow a nombre si es que no se sintió cuando lo levantó con toda la casa el tabaco estaba en una manca cada una como ahí es alto si allí es alto osea desde allá lo trajo a dejarlo el naranjo ah desde de desde el salto si bolando blando con todas las casas puchica Superman en el aire jajajaj pero dije cuando cayo estaba muerto estaba muerto jajajaj se muerio entonces? una viga es la que le pebe yahen porte los Bisos mire nosotros andamos haciendo un reportaje para el internet este cuantos años tiene de vivir aquí 10 años y usted solito ha vivido los 10 años aquí y no tiene hijos de esposa o algo así no quiere estar aquí a ya no pero siempre está con ella es que porque como aquí está bien apartado de las tiendas y todo eso y mire y aquí nunca lo han asustado pero es que quizás eso es mental va es mental es que el mismo pensamiento cuantos años tiene usted desde joven comenzó a trabajar aquí pues cuidando aquí ya acostumbró a vivir aquí y los zancudos no 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 lo pican un poquito ya lo conocen ya lo conocen hoy don adolfo que pasó pues nos había quedado ya había quedado perdido ya rato le estábamos para llamar y llamar y no si nos dijeron que andaba pescando mire pues que que bonito va aquí aquí se siente bien apartado y todo va algo bonito usted estamos no que bonito si cuantos hijos tiene solamente cuatro pero no hay ni uno en la casa ya se fueron todos ya se fueron todos ya tienen su familia y todo no ah todavía no todavía no es que dos están se han ido para otro país es que los dos varones están trabajando ah están trabajando ahora las hijas si están acompañando no hay uno en la casa ni uno va y cómo le hace con la comida usted cocina aquí a buscar comida allá va comprada la hace mire los tres tiempos va a bajar pero en la mañana voy a comer para estar comiendo si una semana santa como yo toqué una semana santa si la semana santa porque por ahí la tengo dos tiecesitas jajajajaja ahí la guarda mire porque las han echado a ver cuando la han metido allí para que se congelen a sillas a mire cuando las han echado las voy a tres yo están congeladitas ya congeladas cuando las tengo ahí se descongelan ya quedan tiezas las tortillas a través quedan tiezas Ya están quietas. Si. Mira. Si es que, casi como yo. Si. Pero estoy quieto. Se acostumbra. Si? Se acostumbra. Si, se acostumbra. Si. Mira. Mira que hay. Caballito. 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 Estaba checando con todo. Ya.